Y por otro lado, en Turquía, dos periodistas opositores fueron condenados a cinco años de prisión por revelar secretos de Estado. Duro golpe a la libertad de prensa en Turquía tras las condenas a prisión firme a dos periodistas opositores. El redactor jefe del diario Yumhur Yed Yandundar ha sido condenado a cinco años y diez meses de cárcel por revelar secretos de Estado. Ha escuchado la sentencia poco después de salir ileso de un ataque. Esta sentencia no es solo para suprimirnos y silenciar, nos ha dicho. Esas balas no se dispararon solo para silenciar, reprimir y frenar los reportajes de nuestro diario, sino que al mismo tiempo es un intento de asesinato para intimidar a los medios de comunicación turcos y que les dé miedo a escribir. Su agresor gritó traidor antes de dispararle varias veces apuntando a sus piernas. Otro periodista resultó herido leve. Junto a Dundar, el jefe de la redacción de Yumhur Yed en Ankara ha sido condenado a cinco años de cárcel. La defensa de ambos va a recurrir la sentencia al Supremo, mientras los dos periodistas no ingresarán en prisión. Fueron detenidos tras publicar un reportaje y un vídeo que mostraba cómo Turquía ayuda con armas a rebeldes sirios. Gracias. Conex Robert